Música Continuando con la gira en los proyectos del municipio de Santa Ana, estamos en el centro histórico. En una visita previa del presidente de Proeza, Salvador Gómez Goches, se dio la idea en que se podría generar un hostal histórico en el casco histórico de Santa Ana. Hoy pues la obra está en proceso rumbo a ese sueño de una inversión Sálex. La idea que tenemos es en generar las alianzas estratégicas con las instituciones pertinentes como el Ministerio de Turismo, la Alcaldía Municipal, para poder dar una nueva experiencia al turista que viene de la ciudad de Santa Ana. Ya no solo que el turista venga y se encuentre solo con el hermoso centro histórico, sino también que se le pueda generar una experiencia de un atractivo a través de las diferentes rutas turísticas que Santa Ana puede ofrecer. Esto con el fin de potenciar la imagen de Santa Ana a nivel internacional. Ahora estamos en un inmueble colonial en la ciudad de Santa Ana, propiedad de inversiones Ruta Maya también, de un salvadoreño residente en la ciudad de Los Ángeles, un Sálex, que ha decidido invertir para convertir a este inmueble en un hotel colonial único en la zona. Por supuesto, ya saben que Proeza estará atento para apoyarles en todas las necesidades que tengan a la hora de venir a hacer una inversión a El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!